Bien, vamos a seguir hablando otro de los temas que ha tenido ya repercusiones y que tiene que ver con el anuncio que hacía el presidente Sebastián Piñera respecto a postergar las elecciones en cinco semanas y hacerlas a mediados del mes de mayo. Para conocer reacciones de este y otros temas políticos también vamos a tomar contacto con la presidenta de RD, la diputada Catalina Pérez. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, Frecia. Muy buenos días. ¿Todo bien para acá? ¿Y tú? Bien, hemos recogido esta mañana en Noticias Express varias reacciones ya respecto al debate que se viene, que debe ser rápido. ¿Cuál es su postura en particular respecto a lo que propuso el gobierno anoche? Bueno, en primer lugar creo que la lamentable situación a la que llegamos en nuestro país creo que no puede estar exenta al reconocimiento de las responsabilidades políticas que existen. Creo que suspender hoy día elecciones en Chile, a diferencia de lo que pasa en la gran mayoría de lugares del mundo, es responsabilidad a una mala política sanitaria, una mala política económica que hoy día nos tiene en la condición en la que estamos. A vista de estas circunstancias es inminente la movilidad, digamos, de las elecciones en un par de semanas. Y lo que más nos preocupa desde la oposición es cómo garantizamos que en cinco semanas no estemos dando la misma conversación, un producto de que no se hace un cambio de timón en la política sanitaria y económica del gobierno, que hoy día me parece clave para garantizar la salud de las personas y también la salud de la democracia. ¿Se pudo haber evitado entonces, dice usted, diputada? No solamente se pudo haber evitado, sino que se anticipó. Se anticipó por parte de las redes de epidemiólogos, se anticipó por parte del colegio médico. Y hoy día, a pocas semanas del desarrollo de uno de los procesos políticos más importantes para la historia de nuestro país, el gobierno además decide tomar esta decisión sin esperar el diálogo de todos los sectores políticos ni tampoco abriendo una mesa de trabajo con expertos y expertas. Si esta fuese una decisión estrictamente sanitaria, estaríamos hablando de modificar las elecciones en más de cuatro meses. Hoy día el gobierno toma una decisión, a mi juicio, bastante motivado por las encuestas y que, insisto, si no viene de la mano de un cambio de timón, lamentablemente no entrega ninguna certeza a la ciudadanía. ¿Diputada? Sí. ¿A qué se refiere con que toma esta decisión basada en las encuestas? Yo creo que hoy día, dada la incapacidad de entregar certezas a la población, hay, por cierto, una incertidumbre muy grande respecto del riesgo que involucra el proceso democrático de una elección como la que íbamos a enfrentar el 10 y 11 de abril. El gobierno ya había buscado tomar medidas en este sentido, de hecho, extendiéndolo en dos días, que era una de ellas, y lamentablemente, ante la incertidumbre, ante el retraso también, a la hora de entregar esas certezas, hoy día, a mi juicio, hay una preocupación legítima por parte de la ciudadanía que puede afectar, de hecho, la participación en este proceso electoral, elementos que hemos tomado a la vista también desde la oposición a la hora de buscar dar una respuesta. Y creo que lo esencial tiene que estar en brindar las condiciones para que en cinco semanas más no estemos teniendo la misma conversación. ¿Pero usted cree que hay algún tipo de cálculo político? ¿Eso es lo que está planteando? Yo creo que hay más bien una irresponsabilidad muy, muy grande, y un cálculo político en términos no de la conveniencia o no de una fecha u otra, sino más bien de cómo el gobierno logra saltar la falta de liderazgo o esquivar la falta de liderazgo que ha tenido y también la claridad respecto del fracaso que modificar la fecha de elecciones significa para la política sanitaria del gobierno. O sea, el gobierno ha buscado permanentemente reemplazar la prevención con, por ejemplo, políticas de vacunación y le hemos dicho en todos los tonos que no es el camino y hoy día están a la vista los resultados. Y esas responsabilidades políticas creo que deben esclarecerse más que buscar evadirse. Diputada, ¿cuáles son esos cambios que usted menciona debiesen realizarse para que las condiciones estén en cinco semanas? Y le pregunto, ¿estos cambios son solo sanitarios o también tienen que ver con otras propuestas y ayuda económica, que es lo que están pidiendo también de otros sectores? A ver, primero, las medidas sanitarias no pueden estar separadas de las medidas económicas. Plantear cuarentenas hoy día sin plantear medidas de respaldo económico a las familias y con medidas de respaldo económico me refiero a transferencias directas y universales sin ningún requisito por medio de las familias en nuestro país es irrisorio. Es irrisorio plantear un volver más estricto a las medidas sanitarias si no van acompañados de estos soportes económicos para las familias del cine. Por tanto, una de las medidas es, por cierto, volver más estrictas a las medidas sanitarias otras son las medidas económicas que puedan sustentar las primeras medidas otras tienen que ver con elementos de justicia electoral. Si es que no se hace un cambio de timón sanitario y económico, la única ventaja que va a tener o la única diferencia que va a tener el cambio de fecha va a ser la ventaja que tienen los sectores más conservadores de este país que se benefician de la baja participación y que tienen más recursos para poder llevar más tiempo haciendo campaña. Me parece que además hay que tomar medidas para asegurar que la elección en cinco semanas más se desarrolle en un contexto sanitario lo más seguro posible. Para eso estamos evaluando medidas como extender un día más la votación, hacer horarios diferidos, contar con transporte público, entre otras. Y en quinto lugar, creo que las responsabilidades políticas que hoy día existen deben estar clarísimas y creo que la oposición se tiene que hacer cargo de ello. ¿Cuáles son las medidas sanitarias más estrictas que usted propondría, diputada? Primero a mí me parece irrisorio que el gobierno defienda la idea de suspender la elección pero guarde silencio cuando el transporte público continúa atochado, cuando miles de trabajadores deben dirigirse a sus lugares de trabajo sin ninguna consideración de medidas sanitarias, cuando hay algunos sectores de la industria o la economía que no han parado y no han parado en prejuicio de los trabajadores. Creo que medidas como el confinamiento total hasta el desarrollo de la elección son medidas eficientes y deseables. Entonces, si es que se protege a las familias y se les permite que efectivamente el cuidado sanitario no dependa del tamaño de tu bolsillo ni de las capacidades económicas de la población que vive en una comuna o en otra. Creo que este tipo de medidas sanitarias hoy día son trascendentales acompañadas de estas medidas económicas para garantizar la salud de la población. Diputada, el exdiputado y presidente de la ADC, Fuad Chaín, ha planteado que acá hubo algún tipo de intencionalidad detrás de la decisión de parte del gobierno de postergar estas elecciones. Ha planteado derechamente como una suerte de sabotaje a la elección más importante en 30 años, decía Chaín. ¿Usted coincide con eso de que efectivamente acá hubo algún tipo de negligencia por parte del gobierno respecto a la importancia que tiene este proceso eleccionario? Creo que la omisión de las políticas públicas que nos hubiesen permitido anticipar, digamos, un resultado distinto son sin duda una de las negligencias más grandes que ha tenido este gobierno y que trae consecuencias no solamente en la postergación de la elección, sino que en la vida de miles de chilenos y chilenas. Creo que sabemos que el proceso democrático constituyente no es un proceso que al gobierno le guste. Yo no quiero pensar que el gobierno está buscando sabotear esta elección. Prefiero pensar que hay una voluntad democrática por parte incluso de los sectores más conservadores que hoy día forman parte del gobierno. Pero creo que eso se va a demostrar en función de que realmente se tomen las medidas para que en cinco semanas la elección pueda desarrollarse. Yo no quiero escuchar en cinco semanas más al gobierno planteando nuevamente suspender la democracia o planteando, por ejemplo, la extensión del mandato presidencial, cosa que me parecería nefasto para la seguridad sanitaria del país y la seguridad de la población. Diputada, por último, ¿usted ve algún problema desde el punto de vista del calendario electoral con la idea de modificar la fecha y de aplazarlo para mayo? Creo que en ningún caso esto puede implicar una extensión del mandato del gobierno de Sebastián Piñera y por tanto creo que mantener la fecha de finales de año en los comicios como actualmente se está planificado me parece correcto. Creo que es complejo adecuar la segunda vuelta de gobernadores regionales, una elección que vamos a tener por primera vez en Chile y cómo eso se junta con la primaria presidencial. Creo que desde la oposición debemos hacer una revisión del calendario que nos permita que todos los candidatos y candidatas, sobre todo el mundo independiente y organizaciones sociales que se han sumado a este proceso constituyente, cuente con todas las garantías y ello debe ir de la mano de no postergar el proceso constituyente y de no ampliar el mandato presidencial. Bien, diputada Catalina Pérez, muchísimas gracias por hablar con Serena esta mañana. Que tenga buen día. Que esté muy bien, un abrazo. Chao diputada.